Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Ya se huele en el aire. Estamos muy cerca de septiembre. Y septiembre es el mes del color esperanza. El mes de los verdes nuevos. Esperemos que venga cargado de esperanza para todos los sanjuaninos. Comenzamos nuestro trabajo. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Juanca. Hoy, con 100 años que empezó la primera transmisión de radio. Tanto tiempo, tantas personas han pasado. Hoy, cerca de la una de la tarde, pudimos hacer una conexión en Nola San Juan, en CNN Radio, con Ronnie Vargas. Y Ronnie contaba lo que era esa radio Colón de la década del 70. Hoy Marito también nos va a hablar de lo mismo. Y después fue un intercambio entre él y Juan Carlos, hablando de todo lo que era esa maravilla, con una radio que competía con las número uno del país de igual a igual, desde San Juan. Parecido después a lo que hicieron Ronnie y Mario con Cadena 3 para todo el país. Realmente un lujo ese diálogo en la mañana de CNN. Vamos con la presentación de las noticias. Y con los casos que se van sucediendo, esta mañana ya habíamos llegado a los 200 casos, ahora estamos en 221, según el último informe de Salud Pública, con algunas cuestiones llamativas, como por ejemplo, entre los 20 y 30 años son los que más casos hay. Entre 20 y 50 años hay más de la mitad de los casos. Con gente que dice, total, si me contagio no me pasa nada, no hay casi internado. Sí, pero capaz que él la pase bien. Hay un porcentaje que la pasa muy mal. Pero la pase bien él o ella que tiene menos de 50 años, pero va a contagiar a su madre, a su padre, un tío, una tía y no la va a pasar para nada bien. Y va a tener que ocupar un lugar en un hospital con un respirador, que no hay tantos, y todo por no cuidar ahora las distancias. El virus está, está por todos lados. Más allá de que le llamemos por conglomerado, por lo que sea, todos tenemos riesgo de contagiarnos y más que nunca hay que empezar a cuidar. Por ejemplo, fíjese en el Poder Judicial, 9 casos, 7 de un solo juzgado, del octavo juzgado, uno en el juzgado número 11, uno más en la Defensoría. Son 11 casos en el Poder Judicial y se sigue testeando a ver hasta dónde llega. Es parte de una realidad que vamos a tener que aprender a convivir. Después de los 14 días de esta fase 1, el gobierno seguramente va a ir avanzando de a poco, habilitando con mucho cuidado las diferentes actividades. Y en otro orden, hoy hubo una conferencia importante entre el gobernador y Ginés González García, que es el ministro de Salud, donde analizaron la situación sanitaria de la provincia de San Juan. Pero lo que hubo es un anuncio que avanza para muchas personas que están esperando el cannabis medicinal, el aceite, específicamente aquellas personas que tienen hijos que sufren epilepsia o alguna dolencia, en las cuales tienen una recomendación médica para este uso. A Ginés González García se le propuso un predio que era para comenzar allí el cultivo de esta planta medicinal y habría sido aceptado. Esto es un avance y ya comienza también a desarrollarse con otra expectativa esta planta que sería para uso medicinal en San Juan. Fíjense lo que son las cosas. Un comunicado hoy que llegó de la policía y de flagrancia. 16 personas detenidas porque estaban en un rito que ellos le llamaban Umbanda. Hablamos con los referentes de Umbanda y dicen no, no los reconocía a este grupo. Pero 16 personas detenidas. No sé qué es lo que creen que los va a proteger hacer un rito. La cuestión es que ponen en riesgo a todos en general. Ya seguimos con las informaciones, como por ejemplo en Chipoleti, en donde han pedido ayuda a la Nación porque no pueden controlar a tal punto que están empezando a ver a quién le van al respirador y a quién no, en Río Negro. Vamos con Mario Castro. San Martín ha incorporado dos nuevos refuerzos más. Día tras días van llegando jugadores. Ahora llegó un arquero, viene de Lanús, tiene 21 años, se llama Juan Pablo Cosani. Ya también va a la zona del aislamiento. El otro es un defensor, se llama Gastón Hernández. Jugó en San Lorenzo de Almagro. De esta manera San Martín sigue armando su equipo y pensando en lo que se viene para buscar el ascenso a la primera división. Mientras tanto, en el torneo Federal A, que tenía previsto volver a los entrenamientos el día 7 de septiembre, se decidió después de una teleconferencia parar todo, hasta un nuevo aviso debido a que los casos de coronavirus realmente están atosigando a un montón de equipos que van a participar donde está Esportivo y donde está Peñarol. Es decir, que la pandemia sigue y por el momento no tiene fecha de inicio los entrenamientos ni para Peñarol ni para Esportivo Desamparados. Patricia. Vamos a indicar por otra parte que hoy también se confirmaba, ustedes recuerdan que habían testeado a efectivos de la policía que se desempeñan en la comisaría 32 de Casuarinas. Bueno, ya tenían esta mañana un hisopado que había dado el PCR positivo, motivo por el cual se seguían haciendo los nexos epidemiológicos. Por lo menos de allí, de estos 19 efectivos policiales, hay uno que dio positivo. Vamos con Mario que va a hablar de la radio. Esa radio con figuras del deporte que hicieron una radio tremenda de hace varios años. Hoy cumple años la radio difusión argentina y hoy quiero recordar a un gran equipo deportivo de la radio que en ese momento era más importante en el interior del país. Estamos hablando de Radio Colón. Corre el año 1977 y ese equipo deportivo lo conducía Hugo Rodríguez y Néstor Andrés Páez. Habían 15 integrantes de ese departamento deportivo. Allí estaba Horacio Lucero, Jorge Enrique Piñardi, Mario Luna, Raúl Fernández, Enrique Reynoso, Sergio Pereira y un montón de gente más que hacía la radio en la provincia de San Juan. Pero era una radio que trascendía porque, mire, se corrieron las 24 horas de Nürburgring en Alemania, en automovilismo, aquella famosa misión de los torinos. Allí estuvo Radio Colón transmitiendo. Se corrió la vuelta de México. Había un sanjuanino, Antonio Matecevat. Allí estaba Radio Colón. Allí estaba Rony Vargas siguiendo al país Matecevat. La vuelta al Táchira, en Colombia, en años donde no había la tecnología que tenemos ahora, corrió el Pacho Matecevat. Allí estaba Hugo Rodríguez con su equipo de BLU siguiendo la carrera del Pacho Matecevat. Corría en la Fórmula 1 Ricardo Zunino y estaba el micrófono de Radio Colón. Todo era una organización perfectamente aceitada. Se transmitían los grandes premios de la República Argentina. Y uno sabía, un mesante, dónde iba a estar su puesto, quién lo iba a acompañar y cuál era el elemento técnico que debía usar en ese momento. Peleó por el título del mundo Víctor Echegaray, el sanjuanino. Dos veces. Y las dos veces fuera de nuestro país. Allí estuvo las transmisiones de Radio Colón. Es un homenaje a la radiodifusión de la provincia de San Juan. Con la gran radio que era en ese momento, Radio Colón. Transmitiendo donde había un sanjuanino. Si estaba el Papa en Brasil, allí aparecía el micrófono de Lucho Román para llevar la palabra del Papa. Es decir, una gran radio que fue señera en el país para las transmisiones deportivas, pero también para cada uno de los acontecimientos donde había un sanjuanino. Todavía no se vota en el Senado la ley del proyecto, la ley de reforma judicial. Están en debate después del Senado, en donde tendría los votos del oficialismo, tendría que pasar a la Cámara de Diputados, donde está todo bastante, bastante más complicado. No sé si ya estamos en contacto con Walter Carrizo. Walter, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo andas? Él es veterano de Malvina, estuvo en el Crucero Belgrano el día de su hundimiento. Y le llamamos a Walter porque un periodista de S5N, Gustavo Silvestre, se refirió a los dichos de Eduardo Dualde. Hoy Dualde habló de un tema psicótico momentáneo. Dualde no está bien físicamente, no es para alguien que hay que hacerle entrevista, va a poder decir cualquier cosa, porque no está pasando un buen momento desde hace bastante tiempo, eso lo saben. El que hace una entrevista a Dualde está buscando que diga alguna barbaridad como la que dijo de la posibilidad de un gobierno militar. Pero Silvestre, Silvestre que durante muchos años estuvo al lado de Bonelli pegándole muy fuerte al kirchnerismo hasta que después del nombramiento de su esposa pasó a defenderlo mucho al kirchnerismo, dijo esto en C5N, lo escuchamos. Hoy por suerte hay fuerzas armadas comprometidas con la democracia, fuerzas armadas que dicen han tenido que lamentar durante décadas cargar con el mote de golpistas y encima perdieron una guerra en forma cobarde, porque cuando tuvieron que ir a defender la patria, que era la tarea de ellos, perdieron la guerra en forma cobarde. ¿Por qué se habían dedicado tanto a asaltar a las instituciones de la república que cuando tuvieron que demostrar en el campo no supieron qué hacer? Walter, queríamos saber cuál era la opinión de los veteranos en general, porque sé que lo comparten mucho al mismo sentimiento. ¿Qué es lo que piensan, qué es lo que dicen cuando escuchan este tipo de frases? Buenas noches. Es muy triste escuchar a la gesta de Malbina y sobre todo todos los compañeros y a todos los personas que están allá muy lejos de todo lo que él dice entonces están en total desacuerdo con lo dicho por ese periodo debe doler mucho Walter porque cuando volvieron de Malvinas los trataron muy mal los escondieron pero después empezó todo un tiempo diferente a tal punto que lo puede vivir en el viaje que hice con ustedes en marzo donde iban los aplaudían con mucho respeto cambió la forma de ver el país lo que hicieron en Malvinas la mayoría de ustedes no había elegido ir tuvieron que ir, tuvieron la obligación de ir y fueron, de ahí me parece que es el mayor dolor nadie les preguntó pero fueron a defender fuimos orgullosamente a defender nuestra patria y que una persona diga de que fuimos cobarde o que los soldados fueron cobarde me parece muy desubicado y es lo más triste de todo esto pero lamentablemente por suerte están los medios de difusión y esto hace a que todo el mundo sepa lo que este señor ha dicho y bueno y lo repudiamos como veterano Malvinas y aparte también los familiares de nuestros caídos que se deben también sentir bastante dolidos por lo dicho por este periodista principalmente Walter que los ingleses lo que han valorado de los soldados argentinos era el valor que tenían en inferioridad técnica en tecnológica y pelearon de igual a igual la parte humana nuestros soldados fueron fueron muy grandes la verdad yo lo experimenté hace poco cuando estuve en marzo en Malvinas y recorrimos que bueno vos viniste en ese viaje y recorrimos donde se luchó los lugares eran unos lugares bastante inhóspitos donde había mucha digamos todo retirado lejos en el campo con piedras con rocas el piso húmedo y aparte estaba peleando la vida porque eso era lo que se estaba defendiendo la tierra nuestra y sobre todo estaba poníamos se ponían los soldados defender la patria defender la tierra nuestra por eso queríamos esta comunicación para que no pase desapercibido porque si bien hay gente que tiene la libertad de decirlo como Silvestre lo que quiera pero que no es la opinión mayoritaria de los argentinos ni mucho menos muchas gracias por el contacto Walter gracias muy amable gracias Walter Carrizo veterano de Malvinas nada acerca de los dichos de Silvestre creo que muy muy desafortunados vamos a un corte con lo mejor de la web lo mejor de la web como un corte Cumplen años hoy. Y las efemérides del día de hoy. ¿Qué tal, Luciano? Buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Desde la sede de la Fundación Bataller, les informo las efemérides del día de hoy. El 27 de agosto de 1920, la Sociedad Radio Argentina efectúa en Buenos Aires la primera transmisión radiofónica del país. En 1994, muere en Buenos Aires Roberto Polaco Goyanache, popular cantante de tangos. En 1956, se convirtió en el cantor de la orquesta de Aníbal Troilo, con quien grabó 26 temas. Se consideró más tarde como cantante solista. En 1969, fue fundado el Centro Balenciano de San Juan, impulsado por Miguel Reus Molines, y un grupo de emigrantes balencianos con el motivo de mantener las tradiciones y costumbres de la patria original. Eso es todo. Desde la Fundación Bataller, Adelante Estudio. Y estamos en contacto ahora con la Ministra de Gobierno, Fabiola Ugone. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Ministra? Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a la policía. Sí, muchas gracias. ¿Cómo anda? Primero vamos por la parte humana. Ayer supimos que un funcionario de su cartera, Jorge Armendari, le había dado positivo. Son los riesgos de tener reuniones con muchos sectores todo el tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado en el Ministerio? ¿Cómo se están cuidando ustedes? Mira, desde que Jorge tuvo conocimiento que, por interpósita persona, había un contacto estrecho con él, pero declarado en el anterior como positivo, me lo comentó. Tomamos la decisión de que se aislara hasta que llegara el momento de tener el positivo de su contacto estrecho, y que así fue, y testearlo a él. Recién el día de ayer se tuvo el resultado de su PCR, y bueno, va a continuar su aislamiento. Está en muy buen estado de salud, felizmente, nada más que, bueno, encerrado como corresponde en su casa, y vive solo. El resto del equipo de la Secretaría de Tránsito y Transporte, estamos todos, incluso quienes hemos tenido contacto con el equipo de Tránsito y Transporte, porque como vos decías, estamos en momentos donde camioneros, taxis y remises, transporte público, licitación del transporte público, trabajamos de manera permanente todos juntos, entonces estamos con todo un esquema de testeos para que todos estén tranquilos, y una de las medidas que yo tomé particularmente en la noche de ayer fue que hoy no se presentaron a trabajar los empleados y los trabajadores de todo el área de la Secretaría de Tránsito y Transporte, primero el resguardo de su persona, de sus familias, entendiendo los nervios que esto puede producir, o el temor, y también el resguardo de todos los trabajadores del Centro Cívico que comparten cercanías en ese piso, ¿no? Entonces, bueno, hemos trabajado todo el día de hoy con el esquema de testeos, con resultados hasta ahora buenos, en los que son muchos los empleados de tránsito y transporte, así que cuando terminemos podremos tener los resultados finales. ¿Y todos ustedes trabajando desde su propio domicilio? Yo en el día de hoy he trabajado desde mi propio domicilio y ya mañana me reincorporo a la oficina. No debe ser fácil, ¿no? Por un día hacer este esquema de cambiar esta estructura de trabajo cuando es un área tan dinámica y a su vez tiene tantas ramificaciones que son esenciales, ¿no? Así es, y la verdad que uno se da cuenta estando en casa que cómo necesita de todo el equipo de manera permanente, que son tan necesarios, porque yo me levanté antes de las 7 de la mañana hoy y no he parado de tener el teléfono en la oreja, en la computadora abierta con reuniones o conferencias y trabajando sin parar hasta ahora. Si Dios quiere, ustedes son los últimos del día. Pero Fabiola, pero aparte pensando en la cuestión familiar, porque el funcionario, más allá de todas sus responsabilidades, tiene su familia, tiene sus miedos, igual que toda la gente, lo único es que no pueden parar. No se puede detener la maquinaria. Así es, no se puede detener la maquinaria, pero esto también nos demuestra que el equipo del Ministerio del Gobierno, desde todos los lugares, desde todos los sectores, es un gran equipo humano que ha estado pendiente ayer en cuanto vimos la noticia de Jorge, inmediatamente se han, antes de pensar en ellos, han pensado en él, en su bienestar, le han mandado mensajes, nos han mandado mensajes para que se cuide, para que esté bien, de apoyo, y verdaderamente esto hace a que a uno le dé orgullo ser parte de un equipo con tanta humanidad, ¿no? Y esto es lo que nos ha permitido que esta maquinaria del Ministerio del Gobierno, que tiene tantas responsabilidades a cargo, no haya parado ni un día desde el 20 de marzo hasta la fecha, con las distintas instancias que hemos tenido, servicios esenciales, luego más personal, menos personal, pero nunca dejamos de dar los servicios que otorga el Ministerio del Gobierno y dejar de atender a un reclamo de un ciudadano. Y esto lo ha permitido el trabajo de todos los que pertenecen al Mingó. ¿Cuál ha sido el punto de equilibrio con los camioneros, con quienes tienen que venir a la provincia con cargas? Muchos de ellos sanjuaninos que tienen que volver a sus hogares, donde se empezó a hacer controles un poquito más exhaustivos y tenían que llegar a un equilibrio entre las necesidades de salud y las necesidades de ellos. ¿Cómo han hecho? Exactamente. Bueno, lo que se ha trabajado ayer, justo yo ayer estaba con los testeos pertinentes de lo que había acontecido y ya lo habíamos estado charlando con Nación, con algunos otros gobiernos provinciales, con el gobernador de la provincia. Bueno, estuvieron al frente de la negociación Carlos Munizaga y Alejandra, pero avanzamos sobre este esquema, sobre que el testeo rápido debe ser masivo y ante un testeo positivo activar un protocolo para hacer un PCR. Y lo demás, continuar con los controles que venimos teniendo, que haya un centro de transferencia seguro. Por ejemplo, esto quiere decir que quien tiene una empresa, que venimos trabajando ya desde la semana pasada activando estos centros de transferencia, quien tiene una empresa que tiene las dimensiones y las necesidades que tiene para cubrir las necesidades de un transportista que llega a ese centro de transferencia para ir al baño, para comer, para lo que sea necesario, contratando un adicional de policía, estando habilitado, por supuesto, y contratando un adicional de policía, puede llevar adelante todo esto con la seguridad necesaria para los trabajadores de esa empresa y para ese transportista. Entonces, tratando de mantener esto. Y a eso sumarle a lo que ya está colgado en la página del Ministerio de Gobierno ya hace un poco más de una semana, que es una declaración jurada para todas las empresas que vienen a hacer operaciones de cargo o descarga en la provincia para completar datos de todo tipo que nos ayuda a, sobre todo a salud pública, a tener la trazabilidad de los contactos y luego el pedido de autorización para hacer centros de transferencia privados. Otro tema eran los taxis y remis que querían trabajar. Estuvieron trabajando hasta el día que se decretó la fase 1, pero querían ver cómo volver a la actividad. También estuvo reunidos con ellos y se ha llegado a un acuerdo. Exactamente. Lo veníamos pensando desde el trabajo que se viene haciendo con los distintos ministerios y los distintos municipios para ordenar lo que empezó hoy, que es el calendario de pago de la provincia y para evitar una situación como la que vivimos todos en la Argentina, aquel viernes que salieron tantas personas a cobrar en todas las provincias argentinas. Entonces, desde ese lugar, entre lo que podíamos aportar todos y cada uno, la opción fue pensar en, habiendo dejado solo el transporte público, los colectivos, 22 pasajeros para garantizar la distancia social, lo que hicimos fue sumar, se los propuse y ellos felizmente lo aceptaron, trabajar estos días de calendario de pago hasta el 2 de septiembre para que hayan más opciones a la hora de movilizarse hacia las entidades bancarias para cobrar o hacia los cajeros, ¿no? Y evitar que se nos llenen los colectivos de personas o que no tengan cómo trasladarse. En ese esquema se les autorizó el trabajo, estuvieron ellos de acuerdo, todos de acuerdo y veremos conforme cómo avanza el calendario y cuánto se ha pagado, cómo sigue del 2 al 4, ¿no? Y ya el 4 tendremos seguramente nuevas medidas de nuestro gobernador. Presentaron un protocolo de acompañamiento humanizado. ¿Han tenido ya algún pedido de alguna persona en especial? Mira, nosotros es importante aclarar algo. Esto del trato humanitario para los pacientes COVID críticos no ha sido pedido todavía y se viene acoplar de una manera perfecta con un decreto que tenemos en la provincia vigente desde el mes de junio, que es para los ingresos extraordinarios, sea por motivos laborales o por motivos de salud. Nosotros venimos trabajando estos permisos ya hace un poco más de dos meses y ahora les vamos a sumar, a través de estas impulsiones, este nuevo protocolo, el trato humanizado y la posibilidad de poder acompañar a un paciente COVID positivo, ya sea en la provincia o fuera de la provincia, siguiendo todos los requerimientos que se establecen para dar seguridad sanitaria, por supuesto, a la persona que acompaña, el familiar que acompaña, que deberá ser un COVID negativo, que deberá ser una persona que no sea de riesgo y que deberá recibir una capacitación del personal médico en nosocomio o hacer uso de los EPP correctamente e incluso cumplir con todo lo que se le pida a la hora de tener trato con ese familiar en estado crítico COVID positivo. Fabiola, ¿cuál es la realidad con los municipios como Sonda, Uyun, Calingasta, en donde la información que llega es han sitiado el municipio y nadie puede entrar o salir del departamento? ¿Qué información manejan ustedes? Mirá, yo la verdad que tengo el placer de hablar casi diariamente con los 19 intendentes, de manera igual estamos trabajando, verdaderamente me consta y puedo garantizar que los intendentes están trabajando al 100%, colaborando de una manera espectacular con el Ejecutivo Provincial y trabajando en cada uno de los operativos que se van llevando a cabo en los municipios y en los barrios de esos municipios y quienes, como por ejemplo has nombrado recién estos municipios que no tienen casos de COVID positivos, lo que están haciendo es colaborar, se pusieron una disposición nuestra y de las autoridades policiales para colaborar con los controles de los permisos de circulación. Esto no solo, o sea, es una realidad, así se está llevando adelante, quien viaje para allá te lo puede constatar, no hay otro motivo de, no está bloqueado el ingreso a ningún departamento, simplemente controlan el permiso con el que viajas o llegas a ese departamento, igual que te controlan acá, seguramente a cualquiera de ustedes, abajo de algún puente de la circunvalación, cuando nos paran a todos y nos preguntan a dónde vamos, si tenemos un permiso de circulación vigente y que sea conforme a la 2114, que es la ley que volvió a fase 1 a la provincia. En eso se está trabajando para proteger esos departamentos y luego en algún departamento de esos tres, no me acuerdo en cuál, con los proveedores, con los comerciantes, dicen, de los que pueden comerciar alimentos, habían pactado un traspaso de la mercadería que puede traspasarse, no de toda, y bueno, están colaborando de manera conjunta, comunidad, municipio, ejecutivo, provincial, para que todo eso sea una realidad y no sea un inconveniente para nadie. Bueno, por último, saliendo de lo que es el ámbito del Ministerio de Gobierno, hoy dieron los datos de salud pública, los datos ayer, cuando estaban los 191 casos, y hay un dato que preocupa, es decir, la mayor cantidad de infectados es en la franja de 20 a 30 años y si uno toma la franja de 20 a 50, es más de la mitad de infectados. Muchos de ellos quizás piensan, de los que estamos en esa franja, es, si nos contagiamos no nos va a pasar nada, pero es un pensamiento en que uno dice, bueno, a vos no, pero vas a poder contagiar a alguien que realmente la va a pasar mal. ¿Cómo evalúan ustedes este dato tan preocupante? Yo creo que has tocado un tema clave, que es muy importante que remarquemos lo que es la responsabilidad individual, no solo por mí, sino por quienes me rodean. El virus ha demostrado ser un virus que no discrimina entre rangos etarios, entre distintos niveles sociales, no discrimina geográficamente, no dice en qué país, en qué continente o en qué provincia se da o en cuál no, en qué departamento. Esto es algo que se multiplica fácilmente, que, bueno, y está en pleno estudio en el mundo cómo afrontarlo. Bueno, entonces, debemos, más que nunca, y sobre todo en estos 14 días, que ya han pasado 7, reflexionar en la necesidad de hacer realidad la responsabilidad, de detener, manifestarnos en contra de este máximo esfuerzo que estamos haciendo todos, que nadie quería volver a fase 1 en la provincia, pero que entendemos entre todos, y sobre todo nuestro gobernador, que era el máximo esfuerzo que podíamos hacer por 14 días, únicamente por 14 días, para tratar de contener esta situación y poder darle la respuesta. Que cada sanjuanino y cada sanjuanina que se infecten o que estén infectados deban recibir desde la salud pública. Entonces, creo que es momento de reflexionar, de, yo les decía, con algunas de las manifestaciones que sucedieron, no sé si es la semana pasada o la anterior, a mí no, a mí me parece lo más productivo para una persona que se dedica a la función pública y a la actividad política, es que la gente se manifieste y que nos cuente qué piensa, en la forma de tener los pies en la tierra siempre, ¿no? Pero ahora, que lo hagan de manera segura, que lo hagan, hay formas, hoy estamos haciendo esta entrevista de manera virtual y podríamos estarla haciendo en el piso. Ustedes y nosotros estamos teniendo este cuidado. Bueno, les pedimos a ellos lo mismo, a todos, para que evitemos situaciones de conglomerados de personas que terminan siendo focos de contagio, ¿no? Muchas gracias por el contacto, Fabiola. Gracias a ustedes, un placer como siempre. Que tengan buenas noches. Igualmente. La ministra de Gobierno, Fabiola Aubone, desde su casa contando las novedades del Ministerio de Gobierno.